VIEJO MARINO ¡Grace de la misión aquí! POR attention ¡Qué 1-5 dekay! Tu pie de la garrafa Daisy, el aire fresco ha funcionado, este está despierto Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído Armaste un buen revuelo en la rifa ¿Eres Fitzroy? La misma No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi Pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Compson Mira, no estoy buscando pelea Ya hay una pelea, DeWitt La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox Si crees en la gente honrada, únete a los Vox Solo quiero el dirigible Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox Hay un armero en Fington que puede suministrar armas a nuestra causa Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible Más no vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya La queja más común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte ¿Por qué atormentados? Pregunto yo Un buey no puede convertirse en león ¿Y por qué querría? ¿Quién quiere tanta responsabilidad y preocupación? Cumples con tu trabajo Te comes tu comida Y te vas a dormir La sencillez es bella Vi a esa chiquita escuálida merodeando por aquí en busca de un pasaje de salida No le vendría mal comer un poco Largo de aquí, bruja ¿Quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no Espera un momento No te acerques Solo quiero hablar contigo He dicho que no te acerques ¡Elizabeth! Apártate ¡Espera un momento! ¡Es que no estoy enfadado! ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Ostras! ¡Maldita sea! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito a alguien como tú! ¡El cordero! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Sontadme! ¡Ya la tenemos! ¡Tiene que haber otra entidad! ¡Tropas solicitadas en camino! ¡Gracias! ¡Calla de una vez! ¡Maldita! ¡Debe a llevársela! ¡Quítame las manos encima! ¡Déjame ir! ¡Doc te quiere y tenemos intención de entregarte! ¡No escapará! ¡Que suba el asesor! ¡Encerrada hasta que llegue! ¡No! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo! ¡No! ¡Frendete! ¡Hadi! ¡Hadi! ¡No! ¿Quieres pararte una vez? ¡No! ¡Soy un parito! ¡Elisabeth! ¡Espera! ¡Soy un parito! ¡Soy un parito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me respalo! No se te ocurra intentar seguirme de hoy ¡Elisabeth! ¡He hecho un trato para recuperar nuestro dirigible! ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí, solo necesito suficientes armas para montar una sublevación ¿Y de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de cinto Debería ser pan comido ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso Y un matón Pero también eres la única forma que te comunicará más No te acostumbres mucho a mi compañía, DeWitt No eres más que un medio para alcanzar un fin Una filosofía Una compañía es como... El arca de Noé No es un martín Es un buen hombre Están los leones Cuya función es mantener el oro